El Instituto Electoral de Michoacán resolvió por unanimidad desechar por improcedente e infundada la caja interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática con respecto a la serie de vínculos de autoridades priistas, que en cuyos nexos con el crimen organizado han sido evidenciados en este presente periodo de gobierno, en el que el Partido Revolucionario Institucional, según la acusación, logró el triunfo de la elección 2011 por vínculos con estos grupos delincuenciales. Por lo cual, el representante urinegro ante ese órgano colegiado, Adrián López Solís, anunció que su partido impugnará esta resolutiva para que no se vuelvan a repetir. Y no habiendo quedado acreditada la responsabilidad del PRI, el perredista señaló que no se pueda dar vuelta la hoja solamente, y ante sus homólogos de los otros partidos y ante los consejeros, pidió que el órgano electoral emita un pronunciamiento al respecto. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.